Fue buena noticia pensar que si amamantas a tu hijo, con mucho amor y con mucho gusto, te vas a quitar de casi 50% de posibilidades de que te dé diabetes. Pero otra buenísima noticia es nuestro alimento saludable de la semana, porque nos va a mantener muy sanitas. Sí, y claro, hoy es el día 25 del reto vegetariano crudo. Llevamos, quiero decirle, señor, señora, que llevamos 25 días sin comer absolutamente ningún alimento cocinado y ningún alimento de origen animal. ¿Y cómo se siente usted, doctor? Pues yo me siento cada vez mejor. Lo veo muy desinflamado. Solamente he bajado 4 kilos en 25 días, es demasiado. Claro, son los que acumula uno en el mes de diciembre, pues sí. Y hasta tablas antes de, hasta noviembre. Ya estoy tablas, ya estoy tablas hasta noviembre. Ahora, la maravilla de la dieta vegetariana cruda es que estamos poniendo a prueba varios miles de personas si es cierto o no que somos herbívoros. ¿Y sí? Herbívoros de dieta cruda. Yo estoy convencido hace 40 años, pero realmente comencé a hacerlo hace 7, pero por unos días. Pero mire, hoy es día del mil tomate. Un tomatito de cáscara verde, chiquito. Vamos a, 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 vamos a verlo. Digo, yo sé que estamos en dieta cruda, pero lo dice tan chiquito que se me antoja en una salsa asado. Sí. Porque si está muy chiquito, se ha de poder asar muy bien. Sí, para los que comen asado, saben riquísimas esas salsas. Bueno, ¿qué le parece si nos acompaña a escuchar más información acerca de este mil tomate? Porque como que sí lo he visto, pero no estoy segura si me lo he comido. Esto es en el mercado, seguro. Vamos a ver, acompáñenos. Proponemos al mil tomate como el alimento saludable de la semana. El mil tomate se llama Fisalix ixocarpa y pertenece a la familia taxonómica de las Olanáceas. Es una hierba anual, originario de las zonas templadas y subcálidas de México. Se consume principalmente como componente muy importante de varios tipos de salsas crudas o asadas. Y para saborizar una gran cantidad de alimentos desde tiempos prehispánicos. Y desde entonces, se consume casi a diario, como salsa, sopas y en varios guisos, en la mayoría del territorio nacional. 100 gramos de frutos de mil tomate, conocido también como tomatitos criollos o tomiles, nos proporcionan 43 kilocalorías. El 87% de su peso es agua. El 7% de su peso son carbohidratos, con bajo índice glicémico. Razón por la cual lo pueden consumir en la dieta las personas con diabetes, sobre todo porque se consume en pequeñas cantidades. Contiene el 4% de proteína y de grasa contiene el 0.4%. Los frutos frescos del mil tomate tienen una gran cantidad de antioxidantes, los cuales le confieren propiedades para prevenir cáncer, diabetes e infartos, entre los cuales sobresale la epigenina, razón por la cual se debe de seguir promoviendo en consumo. El área de nutrición del Programa Universitario de Plantas Medicinales de Chapingo, bajo la dirección del maestro Erick Estrada, recomienda la dieta vegetariana cruda en los casos de cualquier tipo de enfermedad grave. Para las cápsulas del alimento saludable de la semana se consultan varias fuentes, siempre a partir de las tablas de composición de alimentos mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud de México. Oiga doctor, pues digo, no cabe duda que si aquí en México salimos con que, ¿y qué vamos a comer? Como muchos de sus pacientes se lo dicen. Siempre me preguntan, cuando les doy la dieta, cuando les doy la dieta de 150 plantas, 150 frutales, escoja 10 y 10. Cuando les digo que hay 20 semillas, fuente de grasa y proteína, y ya que acabo de darles que tres platos de fruta, tres platos de verdura, se me quedan viendo. Y la comida doctor. Pero y de comida. Y la comida. No, pues ¿qué será esto? Y yo les digo, a ver, cómase 20 platos de frutas y 20 platos de verdura. ¿Cómo que cuál es la comida? Cuando se los acabe me vuelve a preguntar. O sea, es increíble la ignorancia. Claro. Es que somos ricos. México es rico. Sí, es rico. En frutos. Pues sí. Tenemos 700 árboles frutales. Árboles frutales que se comercializan en los mercados, 450 a nivel nacional. Sí. Verduras, otras 700. Solo que elite son 450. Claro. O sea, es impresionante la riqueza de comida. Pues sí, porque hay unos que ni siquiera los hemos probado. Y ahí están. Así es, la mayoría. Ahora, claro, nomás una pequeñísima comparación. Calcio que le preocupa a la mamá. La leche tiene 119. El miltomate, licenciada. El miltomate de calcio. 386. Casi 400 miligramos de calcio. El miltomate. Y cada vez que hablamos de un alimento tiene mucho más calcio que la leche. Sí, siempre. Ahora, los médicos están insistiendo en leche, carne y huevo para el calcio. Es falso. 119. 119. Acá, casi 400. Y luego el médico dice, el niño necesita hierro. Dele carne. El hierro en la carne son 2.5 miligramos. El hígado es el único que tiene 7, 8 miligramos. Y el miltomate, ¿cuánto hierro tiene, licenciada? Tiene 7 miligramos. 7 miligramos. O sea, es la misma cantidad de hierro que un trozo de hígado. Y el hígado, pues, es que a usted no le gusta. Pone esa cara de que no le gusta. Yo cuando era carnívora, el hígado no, 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 no. Bueno, el hígado es el trozo de carne del animal que tiene mayor cantidad de hierro. 7, 8. El miltomate, 7. Ya dijimos aquí que la jonjolí tiene 9 de hierro. Sí. Y de calcio, 930. O sea, señor, señora, no hay ninguna razón para que a usted le preocupe el calcio, el hierro, y la proteína menos. Claro. La proteína es mucho más abundante en las semillas y tiene todos los aminoácidos. Porque también el médico, en su ignorancia por no llevar cursos de nutrición, piensa que solo las proteínas de los animales están completas, lo cual es falso. Sí, y hasta nos explicó que la proteína de la carne es entrecomía porque es de segunda, de segunda ya está reciclada. Sí. Ajá. Ahora, todas las proteínas del planeta, los componentes, los aminoácidos, fueron fabricados por las plantas. No, y tan solo, pues es que es muy simple. Hay que ver una vaca comiendo puro pastito y alfalfa, el tamaño que alcanza. 500 kilos de masa muscular. Y la musculatura que, exacto. 500 kilos comiendo pasto con el 1% de proteína. Así que no podemos salir con que si no comemos nosotros carne, no vamos a hacer músculo, por Dios. Bueno, miles de personas estamos a prueba. Estamos a prueba, obviamente es muy difícil, es muy difícil. Se me hace difícil ahorita que hace frío, doctor. Claro, y hace frío y toda la comida está fría. Y se antoja un caldito ahí, una sobrita. Ahora, la única dispensa y que lo estamos haciendo son los tés medicinales. O sea, un tecito de hierbabuena, un tecito de menta, un cafecito. Uno de frutos rojos y dice, ay, bueno, algo rico. Pues sí, frutos rojos con un poco de miel y con un poco de sazonador hecho con mango molido. Bueno, ya viene el mango. Ya viene el mango con miel de abeja y es un sazonador muy rico para los frutos. Oiga, pero fíjese, regresando a este mil tomate, me pasaron la receta, que no la he hecho, por cierto, de una especie de pico de gallo, pero con tomate. Quizá este mil tomate pueda ser una buena opción. Claro. Porque, pues sí, en realidad el tomate te lo comes crudo cuando comes salsa verde. Pues sí. Así que picado con cebollita, aguacate, chilito. Cilantro. Cilantro, pues yo creo que sí, hasta da. Un poquito de chile chipotle. Chilito verde, verde. Ah, bueno, chile verde que le gusta más a la licenciada. No, no, pero siento que combina más con esto. Pero yo, lo que sea. Ahora, es interesante saber que el mil tomate tiene 4% de proteína. O sea, que un platito de 200 gramos ya tiene 8% de proteína. Y hasta con la proteína, fíjese. Oiga, ¿y la cáscara del tomate no tiene algún uso medicinal? Ahora, sí, sí, se usa para infecciones de la boca. ¿La cáscara del tomate? La cáscara del tomate, las dos cáscaras se usan. Bueno, es que está a la cubierta. O sea, el tomate trae una funda. Ajá. ¿Esa es para algo? Bueno, se sabe que sea para algo. Infecciones de la boca. Ah. Pero la cáscara del tomate verde también. O sea, la pielecita. Se voltea al revés un tomate. Ajá. Así me curaban a mí cuando era niño en mi pueblo. El algodoncillo que les llega a dar a los bebés. Sí, yo, voltean un tomate al revés y con el dedo frotan el tomate por toda la boca. ¿Asado o crudo? No, no, crudo. Crudo. Bueno, a mí me lo ponían crudo. Yo sabía, sabía. Yo sé que es asado. Ambos. Ambos. Sí. Vámonos a pausa, licenciada. Bueno, los dejamos con el mil tomate. Si no lo conoce, vaya, hágase una buena salsa con este tomatito. Que seguro debe de estar riquísimo. Y mientras, nos vamos a una pausa y regresamos.